Bienvenidos a Caliente Casino, yo soy Mitch Pérez y hoy viajaremos en el tiempo a la deslumbrante década de los 50's en Las Vegas, la época dorada de la ciudad del pecado. Los años 50 fueron testigos del auge de los casinos más icónicos de Las Vegas. El Flamingo, el Sands y el Desert Inn se convirtieron en sinónimo de lujo y entretenimiento sin igual. Cada rincón de estos establecimientos brillaba con luces neón y ofrecía una experiencia de juego inigualable. Las noches de Las Vegas se iluminaron con espectáculos extravagantes que atraían visitantes de todo el mundo, desde impresionantes números de baile hasta mágicos shows de variedades. Cada espectáculo era una celebración de glamour y la opulencia. Y por supuesto, no podemos olvidar las figuras legendarias que definieron esta era. Frank Sinatra y el Rat Pack eran los reyes de la escena, encantando a las audiencias con su carisma y talento. Su presencia en Las Vegas consolidó la ciudad como el epicentro del entretenimiento mundial. Únete a nosotros en Caliente Casino y revive la magia de la época dorada de Las Vegas. Te esperamos para que llevas tu propia experiencia legendaria. Suscríbete a nuestro canal para más contenido emocionante y síguenos en nuestras redes sociales.